Por incumplimiento de demandas, los integrantes del Frente Amplio de Lucha Popular FALP bloquearon los accesos del complejo burócrata conocido como Ciudad Administrativa. Al respecto, el dirigente estatal del FALP, Gervasio García, señaló que se mantienen a la espera de una mesa de negociación para resolver las añejas peticiones del techo financiero para adquirir el terreno de 1.200 viviendas, así como los 12.000 paquetes de lámina y cemento para 500 comunidades marginadas. Sin embargo, en caso de no ser atendido, amagó con más acciones de protesta, incluso en la próxima audiencia del gobernador Gavino Coen Monteagodo. Con imágenes de Alán Ramírez para MVM Televisión, informó Metzli Beltrán.